qué onda banda cómo están estamos aquí súper contentos súper emocionados de traerles esto que está súper buena onda súper cu para todos ustedes y estamos aquí con nuestra amiga y nuestra amiga y su amigo gabo así es que por favor esto es traído del pueblo con el pueblo y para el pueblo baja de dos rayitas y ahí estamos lo que sí es muy importante es que no se pierda nuestro programa porque vamos a tener cápsulas informativas vamos a conocer su opinión y su talento y aparte vamos a tener un personaje muy interesante de poco tamaño pero mucha inteligencia además vamos a conocer lo más divertido de la costa central no se lo pierda además además tendremos mucha información sobre su comunidad chistes 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 que los tendrá con los calzoncillos no quiero hablar mucho de esto personajes muy muy interesantes que los tenga con la boca abierta y sobre todo tenemos muchísima 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 música para ponerlos como a bailar a bailar pegajosos pegajitos de cartón de cerveza si usted quiere también de cantarito pero por favor señora no se mueva a dónde va a dónde va a ver no le muevas y televisión no está mal su control está bien todo está bien lo que pasa es que así estamos de feos es el problema pero él nosotras no por favor claro que no siempre dicen eso señores por favor por favor quédense con nosotros esta vez y se lo prometemos que se va a pasar un rato sumamente agradable con nosotros y nosotros somos el equipo que les vamos a presentar el programa que se llama ¡me vale! La policía me arrestó, yo criminal me creyó Un aumento yo pedí y el patrón me corrió Para mejorar mi vida, yo me puse a estudiar Pero no puedo ejercer, según por ilegal me vale Me equivale Soy la fuerza del destino, entre más feroz me pongas yo no me dejas Más vale que te confones, no me debes atacar Nada podrá detenerme, todo me ha de pasar Pero seguiré luchando por mi sueño lograr Entre maquillas me pongas, más me de fuerza Que no soy tu vida, mi amigo, aquí viene Damas y caballeros Con ustedes, los presentadores del mejor programa de habla hispana Edith Dice... El Gabo ¿Qué hubo mis amigos? Mi pandilla, bienvenidos sean otra vez a esta es su casa, a este es su canal Nosotros sus amigos, el Gabo Eddy y el Gabo A este es su programa Me vale Pero si gente, miren Siéntanme, tocanme, acarícenme Huélanme Besenme Háganme lo que quieran, hombre Después de un mes de ausencia, caramba Después de un mes de... Sí, Gabo, te extrañamos, Gabo Pero pasen a esta es su casa, a este es su canal Te extrañamos mucho, Gabo Yo sé, yo sé, Eddy, yo sé. Huele bien rico, ¿verdad? Sí, ya nos tienes aquí a todos, pero Contaminadísimo. Eh, siete machos Pero ya se me murieron tres Perdóname que te interrumpa Interrúmpeme. Pero, para aquellos que nos están sintonizando por primera vez ¿Por qué no les explicas de qué se trata el programa? Oh, con todo gusto Para todos aquellos amigos que están en su casa Sintonizándonos por primera vez Y que se preguntaran ¿Y estos monos quiénes son? El mono Y luego dicen Como decía Connie Que la teoría de Darwin Ahora me queda claro Sí Contigo se confirmó Sí, sí Ya dejó de ser teoría Les voy a dar un... Les voy a leer una carta Que me mandó mi queridísimo amigo Walter Mercado En el cual Les explica a todos ustedes El significado de nuestro programa De la palabra me vale El significado que es para nosotros Hacia ustedes Y dice de la siguiente manera Me gustaría hacerles saber Que el contenido de dicho programa No necesariamente refleja Lo que su nombre aparenta Todos Sin importar Raza, edad, color, sexo o religión Tenemos la tendencia De agregarle un valor a las personas Y a las cosas Ya sea numérico o emocional ¿Qué pasa cuando se quiere dar un lujo o un gusto? La primera pregunta en su mente sería Mmm... ¿Cuánto me vale? Exactamente ¿Y qué si alguien le está haciendo injusto? Mmm... Pues no sé ¿Qué te parece? Eso no... Eso no se vale No se vale Es cierto Muy cierto ¿Y qué pasa si el niño se porta mal en la casa? Paz te vale Que te comportes cabezón Sí Porque si no ya te la verás cuando venga tu padre Mmm... Y a la hora de las elecciones Aquí tu voz Me vale No, si vale, si vale, di Me vale En este es su programa Exactamente Tratamos de mostrar a nuestra gente Mostrando su opinión y su talento Para que usted Como televidente Otorgue un valor Con las expectativas de que su valor sea totalmente positivo Después de todo Usted mismo es la estrella del show Lo único que en realidad Si nos vale en negativo Son los obstáculos que a todos Y cada uno de los De los que inmigramos a este país Nos encontramos para seguir adelante En otras palabras No nos importa nada a nosotros 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 seguimos luchando día a día Para poder alcanzar el sueño americano Que venimos a buscar Nuevamente En nombre de la producción XHRD Agradecemos que se tome un momento Para evaluar nuestro show Atentamente El equipo de producción De me vale XHRD Tu casa Tu carnal Bueno pues así está la acción Pero no crea usted Que nada más es puro cotorreo No, 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 no Tenemos información Tenemos educación Tenemos este Información local Talentos Tenemos muchos segmentos Muy interesantes Como Entérate Sabias que Nuevos segmentos que vienen Para toda la gente El reto del día Pero mejor no los cuentes Para dejárselos Para dejárselos En misterio Y que sea la gente De sorpresita Se quede emocionada Y con esta nueva pila Y esta nueva energía Que traemos Usted va a ver Que en su casa No se va a arrepentir Esa media hora Que nos va a estar viendo Así es Bueno porque Para muestra Darle un botón Vamos a darles Una Un Un pincelazo 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 De lo que es Una embarrada De lo que es El segmento Es este Mira ahí Es el tema del refinanciamiento Que usted de en casita va a decir Bueno porque seguimos hablando De refinanciamiento Pues es que es un problema Que se sigue dando Por lo tanto hay que atenderlo Así es que pues Vamos con nuestra amiga Rosy Para que nos informe En su segmento Entérate Hola soy Rosy Con su informe a la comunidad Hoy vamos a estar hablando Acerca de las modificaciones Hoy en día muchas personas Están en una situación Tan difícil Que no pueden pagar Sus pagos de su casa Y no saben que hacer Pues no Hoy les voy a explicar Los pasos que se toman Para una modificación Primeramente Usted tiene que llamarle al banco Y dejarle saber Su situación económica Y cuál es la razón Que usted no puede hacer Sus pagos Usualmente el banco Va a hacer un arreglo con usted Pero también le va a pedir Muchos documentos E información personal Como Cuanto es lo que usted gana Cuáles son sus gastos También lo van a hacer Que firme O llene unos formularios Dejando saber De que usted está En una situación difícil Explicarle la situación También le van a pedir Que llene toda la información Acerca de sus gastos Recuerde Toda esta información Se la van a pedir Por teléfono O le van a mandar Documentos por correo Usted puede hacer La modificación Usted solo O puede ir con una compañía Que le ayude Hay compañías Que cobran miles de dólares Y lo piden por adelantado Tenga cuidado Con esas compañías Hay otras compañías Que le van a cobrar Menos de mil dólares Y no le van a pedir El dinero por adelantado Hay muchas compañías Así Para que le pueden ayudar Ahora Si usted quiere Más información Acerca de esto Usted puede escribirme A mi correo electrónico Rosy1519 Arroba Yahoo.com Y le puedo dar Más información Recuerde Le van a pedir Muchos documentos Y le van a pedir Prueba De lo que usted pone En los documentos Como si usted pone Que renta un cuarto Cuanto gana Todo le van a pedir Prueba Y también sus taxis 2007 2008 Y talones de cheque Toda esta información La tiene que tener lista Y la tiene que mandar Bueno esta es su información Por favor Escríbame Si quiere más información Acerca de este tema Gracias Nosotros somos de SU Si ustedes viendo Me vale ¿Qué tal a todos? Yo soy su amiga Connie López Este segmento ¿Sabías que? ¿Sabías que los japoneses Antiguos Pensaban Que los terremotos Eran ocasionados Por una araña gigante? ¿Sabías que la primera bicicleta Que era creada Por Baron Dries No tenía pedales? ¿Sabías que un lápiz Pudiera escribir Hasta 50 mil palabras? ¿Sabías que en casi Cada continente Tiene una ciudad Llamada Roma? ¿Sabías que un gato Puede correr Hasta 35 millas por hora? ¿Sabías que en Islandia Es prohibido Tener un cerdo Como una mascota? ¿Sabías que todos Los meses Que empiezan con domingo Tienen un viernes 13? ¿Sabías que el inventor Del cierre Nunca registró Su invención? Escriban sus preguntas A estos correos Reportando para MeVale Connie López Adiós Adiós